Bien, pues bueno, estoy aquí a diseñar una batalla infinita Ni siquiera me dejan atacarse estos inmensos Miren Ven, ni siquiera me dejan atacarse Y si meto a dos de estos No, no manches, le aburré Yyyy Yuck Yip Whoa voy a hacer que vuele yeah boy wow 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 ahhh ahhh ni me dejan atacar poquito ahhh vamos atacando ahhh quien me hizo daño turno wow ahhh 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 es que cada rato se van vamos a poner más vamos a poner tantos que se va a layer el juego nooo 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 ¡Mátenlo! ¡Oh! ¡Lo mataron de una sopladita! ¡Ya voy! ¡El camino! ¡Ah! ¡El camino! ¡Ah! ¡Yo solo vengo en paz! ¡Ah! ¡Ya déjenme atacar los hijos de su madre! ¿Lo dejaremos atacar? ¡Oh, no, no! Bueno, vino con un caparazón Así que en teoría yo soy guardado ¡Ya tuve esta bolita! ¡Ya tuve esta bolita! ¡Aaah! ¡No me maté! ¡Mispo ha acomplado! ¡Ah! ¡No ha estado acomplado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ahhh! 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 Vamos a bajarte de este campo binado para que nadie pase... Para que nadie pase... ¿Qué? Yo sé cómo poner las cosas hardcore... Pues... es cierto, no podemos pasar... ¿Cómo es que no podemos pasar? Mira, hasta yo puedo pasar... Es imposible pasar... Vamos a tener que matar a muchos... Ya casi llegamos... Tonto, no vayas por allá... ¡Au! ¡Au! ¡Al fin llegué por ahí! ¡Yo voy por acá! ¡Coy! 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 ¡Tonto! Yo me voy... ¡Oh! ¿Qué? ¡Pues ya lo vamos a matar después de su madre! ¡Ja, ja! Y el campo minado es de nosotros... ¡Qué mala idea! ¡Ahora ataque super masivo de lanzallamas! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Pues ya nos chingaron! ¡No manches! ¡No digas eso! ¡Mala palabra no! Bueno... ¡Coy! 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 ¡Te lo dije tanto! ¡Amigo! ¡Felicina! ¡Aaah! ¡Me mataron de un golpe! Cuenta como... Uno... Uno de todos... Cuenta como... Cuenta como si fueran cinco... ¡No manches! ¡Ya nos van a matar! ¡Se tiene razón! Y que yo lo digo que soy el más inteligente... ¡Eh! ¡Tú no eres nadie inteligente! ¡Yo soy inteligente! ¡No sé! ¡Bueno! ¡Si es cierto! ¡Nos mataron de un golpe! ¡Jefe! ¡Pero tú no! ¡Alma secreta! ¡Me morí! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy pues intentamos con todo pero no se puede con nada 2 2 2 3 3 un montón de estos ¿Qué es lo que es esto? ¡Ay, sí, estoy muy bien! ¡Aquí se acaba de ver los rojos! Bueno, los de... No sé cuáles direcciones, pero... ¡Estos rojos triunfan! ¡Bien!